Vamos a iniciar el diálogo con Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre varios temas. Primero lo saludamos. Andrés, un gusto saludarlo. Washington Delgado, le da la bienvenida. Muy buenos días. Hola, querido Washington. ¿Cómo estás? A ti, a toda la audiencia. Un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación y siempre que nos permita rendir cuenta a los ecuatorianos. Gracias, Andrés. Y siempre en honor al tiempo que nos ha concedido. Yo sé que tiene muchas ocupaciones. En el tema central de estos días, se está discutiendo si se debe o no mantener el examen de probidad para elegir a quien va a reemplazar a Diana Salazar. ¿Cuál es su posición, Andrés? Mira, Washington, en el transcurso de la vida formativa de las personas, de los ciudadanos, de los jóvenes, todo está enmarcado en temas teóricos prácticos, pero también en la evaluación oral. En ese sentido, y además de que el cargo que se ostenta, que sería la primera, la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, persona, perfil, encargado de la parte procesal, acusatoria de los litigios, dentro de ellos tiene la responsabilidad de sustentar sobre el presunto caso de corrupción, además de los foros que tienen, ¿no?, de foros de corte, algunas autoridades. En esa vía, creo que es relevante que la persona que va, está postulando, estén postulando para esta dignidad, tenga que poder mostrar en expresión cada uno de los conocimientos y que vaya enlazado a la ilustración del derecho procesal, lucha, anticorrupción. Y es ahí, ¿no?, donde uno puede enmarcar cómo va a ser la forma o la visión de los postulantes para este cargo de la primera autoridad. Es importante, hemos avanzado de forma eficiente, correctamente. Los demás consejeros han tomado esta propuesta de Andrés Fantoni, se está aceptando la oralidad. Ahora la discusión es analizar qué puntuación, qué puntaje tendrá esta arista de valoración y evaluación para poder avanzar ya con un reglamento final. Nosotros hemos venido trabajando este despacho más de dos meses para pulir y tener aristas de un reglamento de más alto nivel, como se necesita Washington para esta designación tan importante. En ese sentido, ha sido acogido por los demás consejeros y seguimos trabajando en las mesas técnicas para poder culminar la próxima semana, tener el mejor reglamento de un nivel que se merece con estándares internacionales y con distintas acciones como un comité de expertos, con los más altos profesionales, abogados del país, en especialidad de derecho procesal, penal, de lucha anticorrupción y que también contar con una veuría internacional creo que es muy importante. Andrés, nada más como un aporte posiblemente, ¿no? Porque yo he discutido este tema de la prioridad. Eso es lo que usted se le va a decir. Sí. Bienvenidos a los aportes de ustedes, de la academia y de la previa. De acuerdo, Andrés. Sí, yo he discutido este tema con algunos profesionales y en esta semana me tocó discutir con un coordinador, director del Colegio de Abogados de Pichincha, por el tema de la prioridad también de los jueces, que lo podemos tomar como referencia. Y él decía que solo hay que comprobar la prioridad profesional. Me refiero al doctor Rubén Aguirre. Mi planteamiento es que hay empresas especializadas en el mundo, y aquí en el Ecuador hay empresas de auditoría que seleccionan personal. Y hay exámenes de prioridad que son psicotécnicos. Es decir, sí hay tecnología desde la década de los 70, 80 en el mundo. Andrés, como para certificar cuál va a ser la conducta de la persona que finalmente va a ser escogida. Así que yo sí creo que ustedes deben insistir en esto. Nada más no cometer el error que cometió el Consejo de la Judicatura, que le asignó esa responsabilidad a una empresa que no tenía ni siquiera sede, tenía 100 dólares de capital, etc. Es decir, algo que sí garantice, de tal manera que profesionalmente se certifique la prioridad, pero además también que haya la confianza y la garantía ante la ciudadanía. Andrés, ¿tienen algún plan ya específico sobre este tema? Mire, yo he propuesto la prioridad notoria notable. ¿Qué quiere decir esto? Ningún postulante o algún postulante que tenga alguna presunción, solo en esto de presunción, es imposible que sea partícipe de este rango importante que tiene esta autoridad. Esto quiere decir, ¿qué es prohibidad? Prohibidad significa que una persona dentro de su transitar no haya tenido pero ni la mínima seña de manchas en algún caso de corrupción. Y no solo me quiero referir al narco, ¿no? Como se expuso una narrativa dentro de una discusión de dos consejeros, sino también con casos de estafa, con presuntos casos de acoso, y así con distintas aristas que pueden estar reunidas con la ley. Y la imparcialidad política también, Andrés. Imparcialidad política o apolítico. Que se debe requerir en Washington para esta autoridad que no tenga ninguna afinidad con un tema político, que no tenga rango de vicios, que no tenga ningún problema con la justicia, no porque hay que estar en investigación. Eso no, necesitamos alguien acrisolado con las credenciales necesarias, con una visión totalmente de eficiencia, de servicio cívico, que sea representativo. Esa es la calidad del servidor público, especialmente de este primer actor que debe ser el que combata diariamente la corrupción. Entonces no podemos tener una persona que, ay, que es presuntamente, ¿no? Presuntamente. Presuntamente no puede existir. Este nivel de autoridad debe ser la mejor persona que haya transitado, tal vez que tenga la experiencia, sé que más de 10 años aproximadamente, como va a decir el reglamento, pero que no haya tenido ninguna mínima seña de acto de corrupción. Eso necesitamos en el país. Andrés, también Augusto Verduga, que fue quien propuso en su borrador que no haya el examen de prioridad. También él propuso, a ver en qué quedó ese tema, que no se dé la prueba oral de los postulantes. A mí me llamó la atención, porque el fiscal o la fiscal tiene que ir, pues, como acusador, como defensor del pueblo, de la sociedad, en contra de las mafias, y tiene que argumentar, ¿cómo quitarle el examen oral? No me, digamos, no me entre la cabeza, vulgarmente hablando, Andrés. ¿En qué quedó ese tema? Es imposible quitar la oralidad, porque la oralidad, bien tú lo dices, es esta autoridad, es la persona que tiene que defender las acusaciones, sus acusaciones dentro de una investigación. Es la persona que es encargada en fuero de corte de llevar la audiencia también, ¿no?, preparatoria de juicio, las instrucciones fiscales. En ese sentido, es inconcebible que no exista esta prueba oral, que sí, que tiene que venir acompañado de expertos, de un comité, de abogados, expertos de lucha anticorrupción, en derecho procesal, constitucional. Estoy totalmente de acuerdo, sea bienvenido. Mientras más filtros, mientras más servideras, vamos a tener, en efecto, la mejor autoridad para el Ecuador. Pero es imposible poder quitar la probidad notoria notable, no puede ser, es algo inconcebible, porque esta persona, insisto, es la persona que litiga. Entonces, si no somos, no vamos, o el país no va a conocer, si el postulante no está preparado para este tipo de acciones, de responsabilidades, del ejercicio del cargo, ¿de qué estamos hablando, querido Washington? O sea, no podemos tener únicamente una persona que sepa o memorice temas técnicos en el examen escrito, sino que sepa expresarse, conllevar una audiencia, poder defender las causas. Convencer, convencer a la vivienda pública. Exactamente. Tú lo has dicho de forma de claridad meridiana. Eso es lo que requiere el país. Claro. Andrés, finalmente, para respetar esos 15 minutos, ¿no?, por esas ocupaciones del presidente... Tendremos la siguiente... Sí, una última pregunta. Encantado. Las acusaciones cruzadas, yo diría, que hay entre el Correguismo y el de Novoa, que están ahora a favor del gobierno, que están a favor de Rafael Correa, etc., en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué respuesta tiene Andrés Fantoni como presidente? Porque ustedes van a elegir a la fiscal o al fiscal, van a elegir a los vocales del Consejo Nacional Electoral, y así sucesivamente una serie de titulares de este tipo de altas funciones. Andrés. Mire, creo Washington, yo he combinado a mis compañeros que si tienen sus afinidades, tendencias políticas, lo manejen de la institución para afuera. La institución para adentro representa la democracia participativa, que está lejos de los partidos políticos, que está cerca de las organizaciones sociales, colectivos, gremios, educadores, artesanales, y ciudadanía de a pie. Hacia ello, toda la fuerza tenemos que conllevar, en fortalecer la promoción de la participación, en fortalecer espacios académicos, como lo estamos realizando en este momento, en esta administración. Cuando estamos por iniciar nuestro primer diplomado en participación ciudadana y control social, cuando estamos activando las prácticas preprofesionales para que los jóvenes se inserten de manera directa y conozcan las bondades, las múltiples bondades que no se ha conllevado de manera mediática que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que estamos renovando la malla curricular, que estamos aplicando un sistema nuevo con sistemas de aprendizajes también asincrónicos para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos, que estamos duplicando la forma de participación que antes, el año pasado se hizo 20.000, ya estamos a un reto de llegar a 50.000, 60.000 personas insertadas dentro del Consejo de Participación Ciudadano, que la política debe ser la de servir. Eso se debe de entender, eso se debe de accionar para que la ciudadanía, para que los ecuatorianos sean los actores, no los espectadores, como lamentablemente ha sucedido antes. Ese es el cambio que necesitamos, fuera la política representativa, que son los políticos, los partidos políticos, que respetamos, pero que en derecho y normativa y en justicia no debe tener ninguna gerencia dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy bien, Andrés Fantoni, desde que lo conocimos, estuvimos en la entrevista como candidato, luego como vocal, luego como presidente, hemos estado siempre a esa expectativa de cumplir esa palabra. Mensaje final para la ciudadanía, Andrés, de recuperar la confianza en el CPCSS y saber que ustedes están trabajando para el país. Mira, a la audiencia, nosotros no expresamos solo con palabras, sino también con hechos. Estamos cumpliéndole a los ecuatorianos en distintos ejes de responsabilidad que tiene el Consejo. Uno de ellos, lo que más se conoce lamentablemente, es la autoridad nominadora. Recibimos con 13 autoridades prerrogadas. Es herencia, asumimos. Pero estamos respondiendo, ya llevamos alrededor de 10, hasta en un año o dos meses. En anteriores administraciones, del 21 al 23, solo se eligieron dos. Nosotros vamos a llegar a diciembre con 14. Aquí nada se para, nada se congela. Todo sigue fluyendo con la activación de la ciudadanía, en un apoyo integral, pero especialmente con transparencia y que ellos sean la Contraloría Social, los vigilantes para tener ese fortalecimiento, esa visión, sin descuidar las otras competencias en promoción de la participación, revisión de cuentas y lucha anticorrupción. Vamos avanzando de forma eficiente, de la mano de los ecuatorianos, y poder levantar esta institución, que estaba en cenizas, darle la relevancia y la importancia, especialmente, entregárselas nuevamente al ecuatoriano y al ciudadano. Además, agradecerte por este espacio y a todos tus radio oyentes. Gracias, gracias Andrés. También pues agradecemos a Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ese compromiso de que se va a mantener el examen de probidad notoria, el examen oral, entre todos los requisitos necesarios para ser fiscal general del Estado. Y que sea imparcial, que no sea nada político, la decisión final. Muchas gracias Andrés. Gracias a ustedes por sus aportes y sean bienvenidos porque esta es la Casa de la Ciudadanía. Un abrazo grande y bendiciones para todos. Bien, igualmente.